Hola, soy Jim Finney, me resumí en el 97, la primera camada, Tonguero 97, vivimos con mi mujer y mis cuatro hijos y un perro afuera de Boston, en un pueblito que se llama Norfolk, y estamos viviendo el coronavirus como una oportunidad, la verdad, es una oportunidad para conectar de otra manera, con mi mujer y con mis hijos, teniendo la oportunidad de pasar más tiempo juntos, porque ya no hay más clase de ballet, o clase de fútbol, o clase de gimnasia, y eso nos permite realmente tener charlas que antes no teníamos, compartir las comidas, que es algo bastante excepcional, también es una buena oportunidad para conectar con amigos, porque ahora no soy yo el único que está lejos, sino que estamos todos lejos, estamos todos sin vernos cara a cara, así que teniendo reuniones virtuales todos los viernes, con un grupo de amigos que antes no teníamos estas reuniones virtuales, así que está bueno. Soy Elena Stegres, soy de 2008, viviendo en la soledad de Londres, y estoy viviéndolo puertas adentro, contenido por mis compañeros de casa, con la suerte de tener trabajo, poder trabajar desde casa. Soy Agustín Merelo, me agresé allá por el año 2012, y en este momento estamos en Madrid, viviendo este momento especial para todos, con incertidumbre e impaciencia por muchos momentos, pero también tratando de hacer este tiempo triste para muchos, una oportunidad para parar un poquito, para pensar, para estar tranquilos, para disfrutar, y para ver de qué manera podemos generar un cambio quizás de todo esto. Un abrazo grande a todos. Hola a todos, soy Loli, Camada 2000 del Santo Domingo, colegio que quiero muchísimo, sobre todo por el grupazo de amigas que me dio, y que extraño tanto, tanto viviendo lejos. Estoy en Londres, junto con mi marido y mis tres hijos, y creo que el coronavirus se vive desde un lado de muchísimo respeto. Acá los chicos no están yendo al colegio, pero sí el gobierno brinda alternativas de educación para aquellos hijos cuyos padres trabajan en sectores críticos de la sociedad, sea salud, seguridad, etc. Nos piden que trabajemos desde nuestras casas en la medida de lo posible, pero también nos permiten ir al parque, ir a dar una vuelta, ir a respirar, hacer ejercicio, lo que sea con nuestro grupo familiar, y manteniendo una distancia social con el otro de dos metros aproximadamente. No hay policías que controlen nada, simplemente se confía en la gente y se respetan estas normas, y creo que el respeto es básico y una palabra clave siempre, pero sobre todo en estos momentos donde nuestras acciones repercuten directamente en la vida de lo de los años. Hola, mi nombre es Florencia del Peche, egresé del Santo Domingo en el 2003, estuve viviendo en Sydney, en Australia, donde el coronavirus se vive un poco distinto. Nosotros podemos seguir saliendo a la calle por cuatro razones, porque uno tiene un trabajo esencial, porque tiene que salir a hacer las compras, comprar comida, lo básico, para ir al médico o al hospital si uno está enfermo, y la cuarta es para salir a hacer ejercicio físico. Tenemos que mantener entre nosotros, cuando estamos al aire libre, una distancia de un metro y medio o dos metros, y adentro tenemos que estar una persona cada cuatro metros cuadrados, esto es fuera de casa. Por eso muchos restaurantes y locales han cerrado, porque es muy difícil mantener la regla de una persona cada cuatro metros cuadrados. Yo estoy en la oficina porque trabajo con personas en situación de calle, y entonces mi trabajo se considera esencial, por lo cual puedo seguir trabajando, pero todos aquellos que trabajan desde casa o que pueden trabajar desde casa, tienen que quedarse adentro. Mi nombre es Fernando Macías, soy egresado del colegio en el año 2004. Actualmente vivo en Barcelona, España. Hace 23 días estoy confinado en mi casa. Solamente he podido salir dos veces para ir al supermercado. Lo estoy llevando bien, con la mayor tranquilidad posible. Y bueno, creo que es un momento para demostrar fortaleza, creatividad, comunicación y sobre todo solidaridad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juana Peiré. Yo egresé de Santo Domingo en el 2003 y estoy viviendo actualmente en Santiago de Chile. Acá el gobierno está tratando de contener el virus con muchas medidas. A nivel ciudadano nos toca, en mi caso, quedarme en mi casa, entendiendo que es el rol que tengo que ocupar y que es tan importante como el doctor que va a trabajar, como la cajera que va al supermercado para que podamos tener la hiladera con las cosas que necesitamos y como el basurero que junta la basura. Entonces, entendiendo que esa es la única forma de darle batalla a esto, siendo solidarios y cumpliendo el rol que a cada uno le toca y que de esto se sale entre todos. Y así lo vivimos en casa, así lo entendemos, así se lo explicamos a nuestro hijo. Y nada, así esperamos que esto pase lo más rápido que se pueda para que todos podamos salir a disfrutar. Y nada, bueno, les mando un saludo a todos y espero que estén bien. Hola, soy Magdalena Arezzo, vivo en Barcelona hace tres años y soy regresada en el 2006 del colegio. Bueno, quería contarles un poco en primera persona cómo se está viviendo el confinamiento acá en España. La verdad que es duro, se hace duro y es duro ver a la calle que esta ciudad se mueve tanto durante todo el año, tan frenada, sin ruido, sin auto, sin gente afuera. Nosotros podemos solamente salir para ir al supermercado, a la farmacia y por suerte mi trabajo me permite estar acá en casa. Así que bueno, mi recomendación es que se queden en casa, que intenten desde su casa hacer todo lo que puedan para intentar frenar esto lo antes posible. Hola, soy Pilar Díaz Cisneros, egresé en 2006 y vivo en Barcelona, España. Estamos entrando en la cuarta semana de cuarentena y estoy trabajando desde casa. La verdad que lo estoy llevando bien, mejor de lo que yo pensaba y estoy, la verdad que creo, en una situación privilegiada porque sigo teniendo trabajo, estoy sana, mi familia está bien. Así que bueno, muy agradecida y cuidándome mucho y aprovechando este momento también como un tiempo para mí misma y para sacar la lista de las cosas que me gustaría hacer y nunca tengo tiempo para hacer. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Fini, egresado en 1999 del Colegio Santo Domingo cuando éramos muy poquitos pero hacíamos mucho ruido. Estamos arrancando el día en Nueva York, justo antes de hacer una clasecita de yoga, un poquito de zumba como para mantener las vibras arriba y mover un poco el esqueleto. Acá la cuarentena no es obligatoria pero uno decide hacerla para cuidar a la gente que uno quiere y cuidarse a uno mismo. Espero que estén todos muy bien, cuídense mucho y quédense en casa. Hola, mi nombre es Vanina Salvi, egresé del colegio en el 2008 y estoy hace tres años viviendo en Alemania, en una ciudad en el norte que se llama Hamburgo. Acá la situación con el COVID-19 se está viviendo con mucha tranquilidad y responsabilidad. Mi consejo para todos es que se queden en casa y que tengan un poco más de paciencia que ya se va a terminar todo. Hola, soy Rosario Irioste, egresé del colegio en el año 2007, hace tres años que vivo en Miami. Acá el tema del coronavirus está bastante complicado, tenemos solamente en la ciudad de Miami 5.000 casos, así que hace como un mes que solo salimos para ir al supermercado o comprar las cosas básicas, estamos trabajando desde casa, pero estamos contentos porque sabemos que ya avanzamos un montón y que falta muy, muy, muy poquito para poder volver a la vida normal de todos. Así que les mando un beso grande. Bueno, ¿cómo andan? Hola a todos, mi nombre es Agustín Arbarte, yo estuve trabajando en el colegio desde el 2014 hasta el 2016 y bueno, en este momento me toca estar en Australia, estoy al norte de Tasmania, para ser más exacto. Estamos picando manzanas con unos amigos, viviendo esta experiencia en el exterior y me tocó vivir el coronavirus en este lugar, lo cual es bastante particular, pero al igual que en Argentina, bueno, estamos tomando recaudos, estando solamente en nuestra casa, acá podemos venir a trabajar, lo cual es muy bueno, pero bueno, sí, tomando muchos recaudos, lavando mucho las manos y siendo cuidadosos. Así que, bueno, espero que ustedes también tengan cuidado, que hagan las cosas que deben hacer y lo que no, no, que sepan resguardarse en este momento y bueno, les mando un abrazo muy grande desde el otro lado del mundo. Que estén bien. Hola, mi nombre es Judith Saunders, trabajé en Santo Domingo de la Sierra desde el año 1997 hasta el año 2013. He sido solicitada de hacer este video muy corto, así que voy a hacerlo muy corto, solo para decir cómo estoy lidiando con el lockdown que estamos viviendo en muchas de las últimas de Europa en el momento. I live in England, in Norfolk, and what we are doing mainly, me and my family, is we are doing a lot of reading. I'm reading this at the moment. We are allowed to have a short walk a day or a piece of exercise, so my dog, which is down there, which I might pick up in a moment, we go for a walk every day. And we do a bit of cooking, we try to keep positive, and my advice would be stay home. It's really important that you stay home to be safe. Okay, bye bye. Y consejo es, recen mucho por los que están en el frente de batalla y agradezcan que pueden quedarse en casa. Así que quédense en casa y estén contentos de poder quedarse en casa. Un abrazo. Y aconsejo mantener la calma, estar tranquilos y ver esto como una oportunidad para generar buenas costumbres, pensar un poco más en el otro y ayudar a los que tenemos cerca y también para dejar fluir nuestra creatividad. Y bueno, mi recomendación para todos los que están en Argentina y para todos en general es que se traten de quedar tranquilos y que puedan charlar con amigos, con familia usando la tecnología que por suerte tenemos eso. Y creo que hacer ejercicio físico ayuda un montón. Hacer yoga desde casa o ejercicios de los que uno está acostumbrado y también meditación. Hay muchas aplicaciones que tienen meditación guiada que puedan ayudar también a sobrellevar esto. Pero bueno, un beso grande a todos.